Bueno Vaya Pura juventud Ay yo tengo una vecinita Habladora y criticona Yo tengo una vecinita Habladora y criticona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona De un paro a la de la esquina Dicen que tiene mi novio Del cartel Carolina Que no pillo en la cocina De dos juegas de la tienda Que se entiende con Rosenda La lengua de mi vecina Ya no hay quien le ponga rienda Descarada y malhablada Y como siempre muy grosera Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Y a mi altura se le escapa No le pasa por la puerta Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Ay mami Ay nama Te ando buscando Ay yo tengo una vecinita Habladora y criticona Yo tengo una vecina Habladora y criticona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona De todo el mundo se ocupa Se ha vuelto mala persona Y a mi paro a la de la esquina Dicen que tiene mi novio Del cartel Carolina Que los pillo en la cocina De todo el mundo se ocupa De la tienda Que se entiende con Rosenda La lengua de mi vecina Ya no hay quien le ponga rienda Es carada y mal hablada Como siempre muy grosero Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Y a mi altura se le escapa No le pasa por la puerta Esa es mi vecina Esa es mi vecina Esa es mi vecina Corre vecindita que ya se va Ay nama Mucho sabor Esa es mi vecina 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 Gracias por ver el video.